Bueno, puntualmente el NAC, que es el Núcleo de Acceso al Conocimiento, esa instalación tan hermosa que tenemos en la calle 12 y 17, lo que viene a generar es una inclusión digital de las personas que no saben computación. Nosotros tenemos hace tres años una experiencia hermosísima de poder, desde el Estado Municipal, acceder o que la gente adulta y adulta mayor puntualmente pueda acceder con la paciencia que ellos merecen a usar las computadoras, a utilizar las redes sociales, a poder conectarse, a poder entretenerse y poder, bueno, a seguir aprendiendo y seguir ocupándose con redes sociales y demás. La verdad que la experiencia es maravillosa, va mucho más allá de lo que se pueda conseguir, o sea, el objetivo que uno logra. Primero que es un espacio de contención, la mayoría está jubilado y entonces es esa hora que te preparás para ir y para que tu profe te enseñe y para poder compartir. Tenemos muy lindos grupos en el NAC. Entonces, bueno, se viene otra vez un inicio de cursos de alfabetización digital. Por eso acá pedimos mucho la colaboración de todos, de los que sabemos, que tuvimos la posibilidad de saber, ¿por qué? Porque nos es muy difícil sino invitar por redes sociales a esa gente que no la utiliza. La idea de esto es en forma totalmente gratuita, que los adultos y adultos mayores vengan a aprender a usar las computadoras, vengan a aprender a utilizar las redes sociales. ¿Dónde se deben inscribir? En el NAC, tienen toda la mañana de 7 a 13 y de 13 a 20. Tienen que animarse. Tienen que animarse. Y después verle y poder compartir cuando uno pasa ahora a saludar la experiencia de que pueden, de que pueden utilizar el Facebook, que pueden mandar un mail, que se conectan con familia que está lejos, las mujeres que les gusta abordar, saber que puede meterse en internet e imprimir el modelo que les gusta. Y después también que viene a generarle un espacio importante de entretenimiento y, bueno, de esa soledad que a veces se genera ya no estar tan solos. ¿Habitualmente qué horario manejan de estos cursos? Alguien me está escuchando y dice, ¿qué horario serán los cursos? No, los horarios se van armando en base a lo que la gente necesita y se pueda programar y también lo que el NAC pueda. Nosotros tenemos que saber el NAC, este espacio se utiliza, gracias a Dios, yo digo, porque uno para eso lo tiene. Muchísimo, la escuela especial tiene dos días en donde va con sus alumnos, Lelka Eva va con sus alumnos, APID también va, las charlas de educación vial se dan ahí. A veces cuando una institución necesita para un lugar chico de proyección, que el Casa del Bicentenario queda grande, se realiza ahí, las clases de la Facultad de Ingeniería de Informática se realizan ahí. O sea, tiene un movimiento importante el NAC, y ahora en vacaciones de invierno también, después del cine se van todos al NAC. Así que, bueno, yo creo que lo importante es eso, pedirle a la población que se fije, si al lado de su casa, si su mamá, si su papá no saben usar la computadora, que hay que tener muchísima paciencia porque hay que convenir que uno tiene que aprender hasta, a veces les lleva cuatro o cinco clases utilizar el mouse. Pero bueno, esa es la idea, es incluirlos y que estén en contacto desde su casa con mucha gente y poder aplicarlo, bueno, como corresponde. Así que la experiencia nos da de que la gente cuando recibe su certificado te dice, yo ni pensaba que lo podía hacer, y bueno, esa es la idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!